¡Suscríbete al canal! Le duele mucho la rodilla al Tucu Coronel, el que recibió la falta, ya está la atención médica, parado, atento, el que lo mira es Miguel Ángel Ruso, decíamos, para Miguel una semana particular. Revisando, tarjeta roja, atención señoras y señores, ahí está la infracción. Vamos al punto de contacto. Ahí, en la rodilla de Coronel. Para mí no hay mucho que mirar, es roja. Porque además... Mirá, mirá, mirá. Exacto, ahí va. La pide una vez más Merlos, pero... Me parece que no quedan dudas. Acomoda su intercomunicador Merlos. Señoras y señores, a los ocho minutos y medio, ahí dice. A instancias del VAR, Célis le dice que no y que no, amarilla que no, es roja la primera. En el gigante estamos en la pantana del TN Sport. Junta a Ferra, San Jacinto, Juan Vivir, Amaguer, Sega. Gran equipo además, vino el pelotazo y está... Gol, Banderín en alto señores, Banderín en alto cuando festejaba Barrio. Desesperado, señoras y señores, ahí es el gol. Campas. Impresiona, buena maniobra, frente Ramírez, aquí la tiene Hamilton, lo dejan venir, el cabezazo de Giacone, que libre que entra. Mucha más pérdida de tiempo, por eso la logística complicada para el viaje del Canaya. En un partido importante para Central, todos han sacado ventaja importante a propósito, frente a Caracas. Ya complemento, Campas que la mete al área, intenta pero no podía. Por el medio Martínez, recuperando Giacone, se viene Coronel en el área, espera también Johnny Gómez. Nuevo centro, viene Sández, por el fondo, para Johnny Gómez, la baja para Campas, la tiene el colombiano. Ahí está el pelotazo, busca pie, se desvía, Arce. Seguro y firme. Toquecito para Minervino. Recuperando Sández, rápido para Campas, hay un sombrero, la mete para Sández, espera Martínez, un pulpo, vino para él, se cerraba. El centro, y ahora saque desde el arco para Riestra. Proxima, tiene Campas, espera Ramírez y el otro es Minervino. Pelota al medio para Martínez, buen cambio para Giacone, a ver cómo la contiene va Giacone por el empate. Ahí está, señoras y señores, gran control de Giacone, le queda un poquito arriba para ejecutar. No puede entender Russo como no fue gol y casi nadie. Fuera, pinta barrera por el segundo, Herrera, sale Brown, sale Brown, experiencia contra experiencia, le faltó Nafta en el final. Se viene Martínez, tiene Sández, busca Canara, Martínez, muy buena pelota para Campas, Campas para mandarla al área, espera Martínez, no puede, está Giacone por el fondo junto con Quintana como nueve. Iberra que no puede, pero ahora va a recuperar otra vez central con Coronel. Coronel al área para Sández, le queda Campas que está ahorita y está Campas, gol, 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 gol. Le queda Gómez, Gómez la vuelve a meter, Quintana que la puntea, le va a quedar Malcorra, le viene ancho, preparen, apunten, Malcorra. Viene el centro para Quintana, el pelado, a las manos de Alcet. Lo busca Riestra por arriba, se cierra esa pelota, Brown, qué pelota complicada que tocó Rodríguez. Sigue el peligro, la vuelve a mandar al área, segunda bola y Brown quiere ir y se pica. Primero para Cervera. Mayo cambiando de frente, limpiando muy bien para Coyote. Rodríguez, va Alan, Alan al área para Cervera, detiene media vuelta. Muy bien, qué controló, qué linda media vuelta. Para arriba del travesario, esto sigue un a uno. Este fue el resumen de Rosero Central Riestra. Espero que le haya gustado, nos vemos en un próximo video. Chau.